Entonces, y termino. Si una niña dice stop y el niño no se para con ella, ha perdido. Ya no puede jugar más, ¿vale? Es pillar. Cuando dice la niña stop, se tienen que parar los dos. Y la manera de salvarse es que llegue otra persona que está corriendo y le dé un beso. Cuando le da el beso se han salvado. Si el niño no atiende a cuando la niña le ha dicho stop, ya ha perdido el juego. Ya no puede jugar, ¿vale? Así aprendemos dos cosas. Una, que cuando las niñas dicen stop, cuando dicen que no quieren algo hay que escucharla, hay que atenderla. Y por otro lo aprendemos, que la manera de seguir vivos y de seguir corriendo y de seguir jugando en la vida es de una manera afectiva. Y es dándonos un beso. Así que espero que juguéis mucho y que os lo paséis bien. Muchas gracias.